Hola Scorpio, hoy es domingo 4 de noviembre de 2018 y en el día de hoy, hoy tienes un día por delante muy interesante, porque es el tiempo de las aventuras amorosas para ti y te envuelve un tono de conquista, osadía y fuerza interior que te ayuda a resolver muchas cuestiones que en el pasado pudieron causarte dolores de cabeza. Con la luna tan poderosa que rige y la energía de los astros pasados, se abren para ti nuevas oportunidades y fuentes de ingresos económicos en alguna ocupación extra fuera de tus horas de trabajo. Tómalas al menos por un tiempo porque te darán un dinero adicional el cual te ayudará a poner al día en tus pagos y obligaciones. Ve preparando tus condiciones ya que se avecina algo imprevisto como puede ser un viaje en el que puede haber de todo, dinero, amor, amistades y muchas oportunidades. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, según transcurra el día de hoy, te irás sintiendo mucho mejor de los problemas que te han estado afectando en días pasados. Si por el contrario gozas de buena salud, utiliza esta energía para mantenerla en grado óptimo con un estilo de vida sano y adecuado. En cuanto al dinero, si la ocupación actual te disgusta y te sientes aburrido o aburrida, es señal de que ha llegado el momento del cambio. Antes de hacerlo, espera una mejor oportunidad próxima a presentarse y así estarás marchando armónicamente con el ritmo de los astros. Recuerda que aún tienes algún planeta un poco tenso, lo cual tiende a demorar ciertas gestiones, papeleos o cuestiones que estés esperando. En cuanto al dinero, las relaciones comerciales y los asuntos de dinero están girando hacia el sector doméstico. Empezarás a considerar la posibilidad de un negocio familiar o por cuenta propia basado en tu casa. No es mala idea, pero debes estudiarla un poquito mejor. En cuanto al área del amor, en tu caso específico estarás recibiendo muestras de cariño que te indicarán lo mucho que representas en la vida de otras personas. Corresponde también tú con palabras de ternura, aliento y, sobre todo, actitudes más amorosas. Eres un signo amoroso, solamente que, como buen escorpión que eres, solo relajas el aguijón cuando estás en compañía de alguien en quien confías verdaderamente. Es lo mejor que puedes hacer para cultivar el amor. Si estás soltero o soltera, es tiempo de sorpresas al escuchar proposiciones sentimentales que puedan ser insólitas. En cuanto a tu nivel energético, hoy tu energía es intensa, así que puedes aprovecharla. Si tienes que hacer cosas en casa o solucionar algún aspecto importante, hoy estarás a la altura. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es un encuentro casual que te puede indicar lo que está sucediendo en tu entorno sentimental y que no debes dejar pasar por alto. En negativo, lo que tienes que evitar es creer todo lo que leas o te digan cuando te parezca poco probable y no buscar información adecuada. Cuidado también con resolver algo que ya pertenece al pasado. No es un día muy bueno para atraer al presente cosas del pasado y, si lo haces, tiene que ser con mucha delicadeza. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día divertido, estimulante y muy activo. En segundo lugar, con personas de Tauro, tienes un día fantástico, lleno de momentos maravillosos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día muy interesante, digno para analizar, para que tengas actitudes más adecuadas, actitudes más afines a las tuyas con personas del signo de Libra. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Aries, pero no olvides que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que conozcas tu destino gratis todos los días. Puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y, sobre todo, Scorpio, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!